Producciones Pegaso Producciones Pegaso Nuestra cumbia viene de esa unión musical de nuestra raíz indígena representada en nuestras gaitas de esa unión con África la hemos representado en nuestros tambores Europa y ese canto como nos explicaba el maestro Rafael Castro que en sus inusios a la gaita se lo dio a Toño Fernández pero allá de esa madre, patria española también hay un ritmo que nos gusta traer hoy como unión a estas dos raíces musicales en Colombia, nuestra cumbia y en España como lo es el flamengo Luis Alfaro con esa guitarra que dice ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.